de alguna manera a trasladar al nuevo Congreso, al nuevo gobierno, que vean cómo lo resuelve. Pero esto no se resuelve como está esperando el ONP, esto dice el tarot, y que más bien buscar alguna manera de dar un premio consuelo o de alguna manera de dar algún tema para que se tranquilice y esperar, porque en realidad no se va a atender a la solicitud, al pedido, a lo que muchos quieren en relación a los aportes de la ONP. Habrá que seguir esperando, habrá que seguir luchando por las causas justas. Recordemos el número de Agatha Liss, el 967-242424, para una sesión virtual, una sesión no solo del futuro, sino una sesión también terapéutica y de coaching personal. Entonces, estoy esperando tu WhatsApp. También el agatha-liss en nuestro Instagram. No lo olvides, luz para tu vida.